Y ahora sí, siempre nosotros marcando pauta en el medio del espectáculo, tenemos información importantísima, mucho se ha hablado de... Verificada. Verificadísima, mucho se ha hablado acerca de la separación de Irina Baeva y Gabriel Soto, bueno, pues les podemos confirmar que ellos se encuentran juntos, han regresado, han retomado su relación, ¿y cómo se lo decimos? Porque tenemos pruebas de que ellos se encuentran en California juntos, sí, así es, y es que mire usted, Irina sube a través de las redes sociales, a través de su Instagram, una historia apoyando a un boxeador, esta historia la sube Irina apoyando a este boxeador, ¿no? Ahí la estamos viendo, de Palm Spring California, y se ve feliz, se ve contento, y su Instagram, y todo, ¿no? Cortea, vamos a la historia que sube Gabriel Soto, la historia que sube Gabriel Soto desde su Instagram es el mismo boxeador, Oscar Duarte, quien también está ahí en Los Ángeles, California. Es peleador de Gabriel Soto. Exactamente, entonces, pues, hermanos, de una vez, ya saben que las redes sociales no mienten. No, y además, eso nos da la pista, pero tú lo tienes súper verificado, y están ya juntos, de nueva cuenta. Están juntos, de nueva cuenta. Están hasta viviendo ya juntos. Exactamente, dicen que están ya viviendo juntos, les voy a tener más detalles, obviamente. Exacto. Qué buena, qué buena investigación, Lalo, porque esto va a generar mucha ámpula. Pues mira, qué bueno, mira, si ellos están felices. Es lo importante. Pues sí. Que sean felices, que continúen juntos. Ahora, la cosa es que cuando lo haces tan mediático, lo expones tanto, nos permites que todo el mundo opinemos y metamos la nariz. Digo, aquí lo importante va a ser, qué va a tener que decir Gabriel Soto al haber desmentido la boda con Irina Baeva en las fotografías, y qué va a decir Irina Baeva al decir, regresé con el hombre que desmintió cuando yo dije que hiciera una boda. Acuerdos son acuerdos, si regresaron, el amor fue de más siempre, y es lo importante. Y entre ellos tuvieron que haber hablado. Hasta mañana, bye. Le seguimos, eh.